Y comentarios, llámenos al 01800 831 3913 o local 6127536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Gracias y nos vamos con los compañeros reporteros, reconocerle el trabajo, la labor de nuestros compañeros que andar en la ciudad es toda una aventura, digo, no por otras situaciones, sino por el tráfico, uno que otro taxista que te aviente el carro, las combis, en fin, el peatón que quiere también lleva su prisa y hay que respetarlo. Voy contigo, Eden Gómez, en la línea telefónica, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas Adales, esto en la sección 50 del sector salud y esto con el fin, bueno, de considerar a estos nuevos delegados, por lo menos 32 los que estarían siendo elegidos el día de hoy, con una participación bastante discreta y esperando que en el transcurso del día se lleve a cabo, pues bueno, la integración de más sectores, pues bueno, trabajadores del sector salud, tanto sindicalizados como también homologados. Se espera que, pues en punto entre las 4 y 5 de la tarde se tenga ya un resultado considerable. Aproximadamente serían lo de más de 500 trabajadores del sector salud los que estarían participando en esta contienda, pero escuchemos parte, parte de lo que comentó en entrevista para este, pues bueno, programa informativo de, pues uno de los encargados de la mesa de, pues esta, donde estaban realizando las votaciones, quien, pues bueno, señaló, se espera una gran afluencia y todo transcurra con normalidad y obviamente basado en la legalidad. Escuchemos, pues parte de lo que se comentó. La participación para delegados al Congreso, el Nacional. Muy bien, ¿cuántos serán elegidos? Son dos planillas en las cuales las dos llevan 32 o 33, este... ¿Cuándo se puede? 32 o 33, este, jetes al Congreso. Muy bien, ¿cómo está siendo la participación de los trabajadores? Democráticamente. Muy bien, ¿a qué hora se estarían dando los resultados? Como entre 4 a 5 de la tarde. 5 de la tarde. ¿Cuántos trabajadores tienen considerados, estarían participando en este proceso? Trabajadores, este, acá en la planilla tengo registrado 557 votantes. 557 votantes, ¿todos ellos son basificados o cómo? Basificados y homologados. Muy bien, pues bueno, entonces, ¿se espera un proceso tranquilo? Claro que sí, democráticamente y la gestión para delegados al Congreso, el Nacional. Muy bien, ¿cuántos serán elegidos? Así como también se ven en las imágenes, pues bueno, la afluencia es bastante discreta. Hasta el momento, pues bueno, por lo menos se tenía en este mediodía la participación de no más del 50% de los trabajadores. Les vuelvo a repetir un padrón de aproximadamente 530, 550 trabajadores del sector salud, quienes estarían participando en esta, pues, elección de delegados estatales de lo que es la sección 50 del sector salud. Hasta aquí me informe. Muy buenas tardes. Armandito, ¿qué comentario te merece esta nota informativa? Sobre todo cuando tenemos por ahí el fantasma de Hugo, el ex de la sección 40 que quiere regresar otra vez a jinetear. Digo, no le bastó con jinetear la caja de ahorros, ser el líder de ahí, vender plazas, en fin, cosas irregularidades. Tal parece, tal parece que se prestan el sindicato, ¿verdad? Tal parece que se prestan el sindicato. Zabaleta ha sacado muy buena partida. Fue regidor, acuérdate. De esto, sí, ha sido regidor. Por andar chantajeando al gobierno en turno, que fue el de Sabines, que bueno, en el concurso le ganó el último, ¿no? Sí, ha sido y ahora parece que es el candidato único al ser líder sindical de los trabajadores del servicio de salud. Quiere la revancha con selvas, ¿eh? Quiere la revancha con selvas. Acuérdate que Zabaleta, Hugo Zabaleta, deja en turno a selvas. Así es. Según eran grandes cuncas y buena onda, pero le salió más bueno el alumno que el maestro. Y ahora quiere la revancha. Pero ahora tal parece, todo hace indicar que Hugo Zabaleta será el próximo dirigente de los sindicalos, de los sindicalizados, de los trabajadores de salud. Y la verdad es una vergüenza, es una vergüenza si los trabajadores permiten que Hugo Zabaleta regrese nuevamente a ser el líder sindical de este gremio. Y ahí pues el llamado a los trabajadores de los sindicatos a que elijan bien. Bien, este congreso que se está realizando, justamente del cual Edén nos hablaba, es clave para llegar a donde se va a hacer la designación del nuevo líder sindical, ¿eh? Así es, efectivamente. Bueno, esperemos, dicen que a las cuatro, no creo que a las cuatro de la tarde den el resultado. Hay muchos intereses por ahí. Van a negociar hasta las seis, siete de la noche, o quizá hasta el día de mañana den a conocer el resultado oficial. Sobre todo en Huixla, donde hay irregularidades, hay mucho que sacar a flote la parte de Comitán en San Cristóbal. O sea, en el sindicato, la vida sindical de la sección 50 no está muy bien que digamos. Así es, efectivamente. Y vámonos con Silvano Bautista, él está en la línea telefónica y es que panistas elegirán mañana a su nuevo líder, sus nuevos líderes, son dieciséis municipales. Auditorio de Chepasadero, muy buenas tardes, allá en cabina, un saludo como siempre. Pero este sábado, dieciséis de noviembre, cuando la militancia panista de Tuzla Gutiérrez elija al nuevo presidente de su comité municipal del Partido Acción Nacional, aquí en la capital de Chepaneca. Cabe señalar que hasta el momento se han presentado, o mejor dicho, se han registrado, tres aspirantes para el cargo de la diligencia del Blanco Azul, aquí en la capital de Chepaneca. Hasta el momento se sabe que se han registrado, Cristian Dorel, Vicente Maldonado, quien es militante panista aquí en la capital de Chepaneca. Miguel Ángel Velasco Urtilla, que se integró al PAN en la campaña de Nogaraujo Sánchez desde 1995. Fue regidor del habitamiento que encabezó Francisco Rojas Toledo. Y finalmente se destaca el caso de Vicente Vázquez Méndez, quien es actual, quien era hasta hace unos días presidente del comité municipal, pero presentó su renuncia al cargo para inscribirse otra vez. Y es que, de acuerdo a los estatutos de este partido, los dirigentes de los comités municipales y estatales pueden elegirse en el cargo únicamente una vez. En ese sentido, pues, de acuerdo a fuentes del comité municipal, se sabe que el día de mañana, un promedio de 464 militantes de este partido, pues, participarán en la elección de su nuevo líder municipal. Finalmente, se tiene conocimiento que la elección del nuevo líder municipal panista se llevará a cabo en las instalaciones del centro de convenciones de la capital de Chepaneca. Día pasadario, Silvano Bautista. Bueno, tal parece que mañana van a elegir el tipo actual que se encuentra el líder actual municipal, porque van a elegir a los, nada más, a los presidentes de los comités municipales. Verá, es un tipo que no ha hecho absolutamente nada. El PAN se ha dedicado a servir al sistema. Aquí en Chiapas, verá, recordemos que el líder estatal del PAN, Julio Palomeque Archila, fue más que otra cosa un empleado de Juan Sabines Guerrero, y no se dedicó a ser líder de su partido. Y lo mismo sucedieron con los presidentes de los comités municipales, se dedicaron a hacer negocios nada más, y hoy van a ser relevados. No creo, porque en cuestión de la capital chiapaneca, pretende reelegir a Vicente Vázquez, su lamebotas, como dijeran por ahí, y que sí pudiera incrustarlo de nuevo, o vamos, mantenerlo en el cargo. Pues hay que ver qué opinan los tustlecos, para los panistas tustlecos, para ver si este señor, este joven, sigue al frente del PAN en Tuzla Gutiérrez. Pero la verdad, lo que pasa es, los panistas necesitan un cambio, no solamente de dirigente, sino de actitud, ¿verdad? Porque hoy vuelven a ser nuevamente, nuevamente oposición, un partido de oposición, y se están comportando como un partido agachista. Recordemos, e insisto, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, Carlos Julio Palomeque Archila, fue un empleado de Juan Sabines Guerrero. Así es, tan sencillo, bueno, es que hay que recordarle, refrescarle un poquito la memoria al señor Carlos Palomeque Archila, es el actual dirigente, que por cierto ya dobleteó, ¿no? Y que tenía incrustada toda la familia en la nómina, actualmente no sé si la mantenga todavía, pero bueno, tenía dos constructoras, en el mandato de Sabines, con dos constructoras, pues sí, lo condicionó bastante. Se hablaba de que mensualmente se le daba a él, no al pan, un millón de pesos. Y recordemos que hubo un periódico por ahí, que con pelos y señales, ahí lo sacó, ahí está, ¿no? No, y recuerda que vendieron, vendieron candidaturas. Aparte. No, no, un negociazo, ¿no? Imagínate, todo un negociazo ahí. Un negociazo. Adriana, Adrianita Fernández, en la línea telefónica, hablando de fraudes y todo esto, Juan José Sabines Guerrero, habría que buscarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Chiapas a Diario, para informarle que el presunto fraude de Juan José Sabines Guerrero asciende a 40 mil millones de pesos, de los cuales se ha observado por la Contraloría Federal, un promedio de 20 mil millones. En conferencia de prensa, Horacio Culebro Borrallas informó que se lleva un avance del 15% que le hizo entrega la Contraloría General de la Federación, observando los rubros de educación, salud e infraestructura. Y es que también señaló que en este momento las auditorías han arrojado en un presunto desvío de 964 millones de pesos, en educación 13 mil millones de pesos, y en salud 2 mil 805 millones de pesos. Sin embargo, por auditoría, la suma alcanza los 90 mil millones de pesos, pero será este próximo 28 de noviembre, cuando vence el término para la consignación del expediente penal, y con ello, ya la espera de la liberación de la orden de aprehensión en contra del exmandatario chiapaneco. Hasta el momento es mi reporte para Chiapas a Diario, Adriana Fernández. Gracias a ti, Adrianita, y concluimos con Pablo Bautista. Continúan las jornadas por la equidad de género. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a Diario y a nuestra mesa de especialistas, comentando que el día de hoy continuarán las jornadas por la equidad de género, las cuales son organizadas por la Comisión de Equidad y Género del Ayuntamiento de Tucla Gutiérrez, y el cual es presidido por la regidora Carla Burguete Torres Piana. Este evento también es organizado por diversas asociaciones civiles, tal como Tucla, la ciudad que soñamos, capítulo cuatro, todo sobre lesbianas, y comunidad. Este evento será realizado en el Colegio de Arquitectos Chiapanecos como parte de su proyecto de construcción de ciudadanía antes que ciudad. La ponencia se titula Intolerancia y Diversidad, un panorama de México, la cual será impartida por Enrique Torremolina, el evento se desarrollará en el Salón del Colegio de Arquitectos, calle Guanajuato sin número, en el fraccionamiento residencial Hacienda, y que tiene como principal objetivo sensibilizar a la ciudadanía en los temas de equidad. Este es el reporte del momento informado por el Chiapas a Diario Pueblo Bautista. Gracias, y con esto concluimos, Armandito. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por estarnos acompañándonos, muchas gracias a mi compañero Javier Galvez, y a nombre de don Gerardo Toledo Coutinho, les agradecemos, les agradecemos que nos hayan acompañado este día 15, 15 de noviembre del 2013, viernes ya, fin de semana largo, y buen fin, verá, y nos vemos el próximo lunes. Buen provecho, buenas tardes.